21 horas con 34 minutos, vamos que vamos en el aire, viene sobre la derecha Giovanni González en marca, ahí Camacho con Ronnie, tocan sobre Canovio, marca Fabio Santos, pelota sobre Gio, está el primero, el pase de adentro y está sacando Ronnie dentro del área, le quede el balón otra vez a Canovio, marca Fabio Santos, entregan sobre Álvaro Martínez, viene sobre el mota Gargano, Camacho en la marca y en búsqueda del volante de Periano, viene sobre Gio, viene Canovio, por primera, por segunda, viene con Canovio en el centro, y la pelota se va en el tiro de esquina, es tiro de esquina para Peñarol, el arranque del partido, Peñarol quiere el primero ya de arranque, Oscar. Bueno, si el arranque del equipo Carbonero, el circuito también de Giovanni González y de Agustín Canovio, que tiene mucha movilidad, lo decíamos en lo previo, puede ser importante en la noche de hoy. Se viene el tiro de esquina a favor de Peñarol, pelota que va a caer dentro del área, ha subido Cajelmacher, Formeliano, herramientas donde Peñarol puede desequilibrar ahora, se va a venir el centro de Jesús Prignade, desde la tribuna principal de la Henderson con la Cataldi, se viene el centro, primer palo, el cabezazo está el primero, Peñarol, gol, de Peñarol Álvarez Martínez, el centro al primer palo, el antecipo del delantero de Peñarol, y el cabezazo abajo, no pudo Casio, y en el momento justo del amanecer del partido, el pibe de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, decreta el primero de la noche, los brazos hacia el cielo, de Mauricio Larrera, Peñarol 1, Agustín Álvarez Martínez, mientras que el timado protesta, Peñarol 1, 40 en 0. Decíamos que Peñarol había salido con todo, por la posibilidad de convertir lo antes posible, la apertura del marcador, ya había tenido alguna insinuación sobre el arquero Casio, allí vino el córner, se elevó de la mejor manera, Agustín Álvarez Martínez, el canario, el goleador, este hombre de tan buen resultado, que ya le está dando el equipo a un negro, para poner este 1 a 0, que ya le comienza a dar la tranquilidad, para seguir adelante a Peñarol en octavo de final de la Sudamericana. Es el quinto de Agustín Álvarez Martínez en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, el... Hay falta sobre Pablo Cepelini, se va a venir el tiro libre otra vez para Peñarol, 13 minutos con 15, Acá estoy viendo desde lo lejos, Gonza, la pelota entró, entró, atentos, y se viene Peñarol en busca del segundo y lo va a tener. Buena jugada sobre la derecha con Giovanni, va a venirse el pase hacia adentro, rece de fondo, es el segundo, entra Martínez, ¡BOL! 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 ¡De Peñarol Álvarez Martínez! Agustín Álvarez Martínez, buena jugada, el pase profundo para Gio, rayas de fondo, el toque primero de Torres y luego sí Gio, buscando el centro por bajo, y entre que la sacaban los brasileños, y entre las piernas del goleador Martínez, Peñarol vuelve a convertir la pelota mansita, picando, colándose sobre el palo izquierdo. Peñarol gana 2 a 0 y otra vez este pibe goleador que tiene Peñarol. Agustín Álvarez Martínez, Peñarol 2, Corinthians 0. Y esa es la superioridad que vemos en el campo de juego, cuando estamos en 14 minutos, un dominio total de Peñarol, y queda rubricado con este segundo gol. Una muy buena jugada, gestada por Torres, donde tuvo participación Giovanni González, y la definición notable nuevamente, prácticamente la tuvo que acariciar únicamente el canario Agustín Álvarez Martínez, para poner este 2 a 0, incuestionable, la victoria parcial hasta el momento de Peñarol. Es el sexto de Álvarez Martínez en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, el fútbol país. Hay tiro de esquina para Corinthians, 6 minutos, casi 7 de este segundo tiempo, sobre el arco de la catálida y se defiende Peñarol. El juego aéreo con Gil, con Ho, que son jugadores muy altos. Se va a venir al centro del venezolano Rómulo Otero, se viene el centro, saca Peñarol dentro del área, complementando ahí Álvarez Martínez, le va a quedar con Torres, va Canovio. Tres contra dos y nace el tercero, y juegan sobre la izquierda con Gargano, la pide Canovio. Gargano hacia Canovio, llega Giovanni, Giovanni a Canovio, le enganche Canovio. Gol, brazo, gol, 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 de Peñarol, Canovio. El tercero, gran jugada. Primero Torres con Gargano y al cambio de frente, Cepelini. Sobre Canovio y en una baldosa, el enganche definió de izquierda al palo más lejano, en esta versión goleadora de Canovio, en su vuelta Peñarol. Peñarol tres, Corintia en cero, sí, amigo, escuchó bien, Peñarol tres, Corintia en cero. Notable jugada colectiva del equipo aurinegro, donde tomaron acción Torres, Gargano, Cepelini, y la definición notable de Agustín Canovio, rubricada para darle la confianza necesaria a este futbolista aurinegro, que hoy lo coloca como titular, nuevamente Mauricio Larriera. Un golazo de Agustín Canovio en el arranque del complemento, para poner este merecido tercer gol, es un poco la diferencia que hemos visto en el campo de juego a lo largo del primer tiempo, desde que comenzó el partido entre un equipo y otro. Es el segundo de Canovio en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, el Fútbol País. Viene el tiro de esquina para Peñarol. Hablando Larriera con Darío Rodríguez, quizás ya pensando en alguna variante, ¿no? Se viene el córner, busca el cuarto, va al centro, se agafa Fabio Santos, cabezazo de Cepelini hacia el área, aparece el Canario. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol el Canario, Álvarez, Martínez, Cepelini, metió la pelota otra vez dentro del área luego de que despejara Corinthians con Fabio Santos la pelota aérea. Y los goleadores son así, atentos, con ese olfato de goleadores. Esa picardiga que tiene este pibe Álvarez Martínez. Peñarol consigue el cuarto. El hat-trick de Agustín Álvarez Martínez. Y para soñarlo, para colgarlo en el recuerdo, esta victoria de Peñarol sobre Corinthians con tres goles del número diecinueve. Festeja San Batista, Peñarol cuatro, Corinthians cero. Sin ninguna duda allí el cabezazo de Cepelini, la defensa de Corinthians que quedó desguarnecida de alguna manera, quedó solo, algo sorprendido, incluso Agustín Álvarez Martínez, pero definió de la mejor manera, como decía Fabián Álvarez Martínez, goleador nato, siempre está allí donde debe estar un goleador, un delantero, como en este caso Agustín Álvarez Martínez para poner este cuarto tanto para el equipo de Peñarol, por si quedaba alguna duda. Totalmente liquidado el pleito. Es el séptimo de Álvarez Martínez en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, el fútbol país.